Este día se encuentra con nosotros Mateo Gómez, quien es el coordinador de relaciones públicas de Forrestland. Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola Cindy, encantado de ser contigo en este día y tener este programa informativo y educativo para nuestra comunidad hispana del Valle de Cochela. Quiero que me hables de los eventos que ustedes realizan para apoyar a la comunidad. Claro que sí Cindy, parte de nuestra filosofía o nuestra misión de ser como Forrestland es no solo ayudar a las familias en el momento más difícil que es cuando pierden un ser querido, pero en el tiempo que viene después de eso y por eso Forrestland valorando la cultura y la tradición de nuestras familias hispanas, hemos sido partícipes de eventos muy importantes durante el año. Por ejemplo, en el mes de noviembre celebramos el Día de los Muertos, ya por tres años consecutivos hemos venido siendo los organizadores de este evento. El año pasado Cindy tuvimos más o menos 5 mil personas viniendo al evento y así continuamos durante todo el año Cindy, tenemos el Día de Memorio All Day, el Día de los Veteranos. A ver, ¿y cuál es ese Día de los Veteranos? ¿Cómo lo celebramos? Es cuando recordamos a esas personas que realmente han dado su vida al servicio de este país y el Domingo de Resurrección, que es un domingo de fiesta, de júbilo y celebración, en Cathedral City nos reunimos para celebrar el servicio de resurrección y exaltar al Cristo resucitado. Gracias Mateo. Amigos, esta información que estamos compartiendo con ustedes ha sido de suma importancia para toda nuestra comunidad. Cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, llamen al número que aparece en pantalla. En Forest Lawn, nuestra misión es rendir un homenaje digno de la vida de sus seres queridos. Estamos para ayudarle en esos momentos difíciles de la vida, ya sea que usted elige un entierro tradicional, una cremación o el envío de los restos mortales a su país de origen. En Forest Lawn, nos encargamos de que el servicio funerario sea hecho de acuerdo a los deseos de su familia y de acuerdo a sus tradiciones culturales y religiosas. Estamos para servirle en nuestras localidades de Cathedral City, Indio y Coachella.